Bajo la conducción de los animadores María Paz Jorquera y Ramón Yao se dio inicio a la ceremonia de premiación. Este año el Festival de Cine contó con la presencia no sólo de realizadores nacionales sino también del extranjero como productores, directores y actores, lo que le da a la ciudad Iquique como uno de los lugares de encuentro cinematográficos más importantes de la zona norte de nuestro país. Un gran logro de los organizadores. Comenzamos con Elliot Morphy Bartolo, director ejecutivo del Festival de Cine, sobre el éxito y la presencia del público. Creo que el festival está teniendo un crecimiento muy potente y cosa que nos alegra bastante porque nos beneficia a todos, a todos, a los iquiqueños fundamentalmente pero también a los realizadores del norte que están teniendo una vitrina donde proyectar sus películas. FICIC 9 contó con el apoyo de las autoridades de gobierno y el patrocinio de la Municipalidad de Iquique con su alcalde Mauricio Soria, Maquiavelo a la cabeza. Necesitamos que todos nos fusionemos y hagamos porque esto es un beneficio que nos da para toda la comunidad, no solamente para mí, o para la ciudad, acá ganamos todo, gana la hotelería, gana el comercio, el turismo crece porque vienen gente de otras partes a conocer la ciudad y conocen la ciudad a través del cine. Cosa que es algo muy interesante que el norte de la ciudad se está transformando en un nuevo pueblo, en un nuevo epicentro cultural. Durante el festival se realizaron dos talleres, un taller de creación audiovisual para secundarios dirigido por Carlos Flores y el actor frente a la cámara por Sebastián Ayala. En la categoría cortometraje internacional la ganadora fue El Papi de Andrea Méndez de Colombia, cine extremo cortometraje El Hombre Eléctrico de Álvaro Muñoz, largoometraje nacional ganador El Diablo es Magnífico de Nicolás Videla y largoometraje internacional ganador Malas Juntas. Entre los jurados presentes en el festival destacaron Amparo Nogueira, Claudio Pereira, Gonzalo Justiniano, Alejandro Goik, Carlos Flores, Mariel de Rivas, Marcelo Alonso, Loreto Aravena, Cristóbal Valderrama, Alejandro Tejo, Daniela Oñate y Lorena Guiacchino. Gracias.